hola amigos bienvenidos a otro vídeo y en este día vamos a aprender a hacer una mariposa y aquí tengo mi modelo que está conmigo hoy y vamos a empezar para empezar necesitaremos una esponja en forma de gota de agua vamos a cargar nuestra esponja y vamos a empezar y vamos a poner la pintura aquí arriba de el ojo de esta manera y no la vamos a llegar muy arriba entonces que quede a más o menos a este nivel porque la frente de la niña es un poco pequeña entonces haremos el otro lado de igual manera cargaré otra vez en nuestra esponja y vamos a aplicar la pintura de esta manera entonces tenemos ya los dos lados si no nos queda muy parejo muy muy igual la forma no se preocupen que de todas maneras esto lo vamos a arreglar y ahora cierra tus ojitos y no los abras vamos a seguir con la orilla de la mariposa y voy a tomar este rainbow cake y vamos a utilizar únicamente los colores de acá arriba y vamos a cargar nuestro pincel muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien haremos una línea y luego empezaremos a hacer la mariposa vamos a hacer únicamente vamos a hacer únicamente el área de arriba no haremos las alitas de abajo únicamente va a hacerle de arriba porque a veces algunos padres no quieren que la carita de los niños esté pintada completamente entonces solo lo haremos en el área de arriba y vamos a hacerlo otra esta otra parte de la misma manera acá y aquí y también podemos hacer de otra línea hacia arriba muy bien y ya tenemos la mitad de la mariposa esta mariposa lleva flores así que vamos a hacerle las florecitas estas son súper fácil ya hemos aprendido en otro video a hacer las flores si no lo han visto les invito a que lo vean aquí está también y vamos a hacer nuestras flores y empezaremos acá del medio y haremos 5 pétalos 1 2 3 4 y 5 y aplicaremos aquí arriba unos cuantos pétalos para este lado también ya vemos que ya está tomando forma y también vamos a hacer otra florecita otra florecita por a este lado de abajo y daremos otra por este lado vamos a cargar nuestro pincel vamos a cargar nuestro pincel nuevamente porque ya necesita más pintura y cargamos con pintura lila y con morado en el centro y continuamos haciendo las flores y continuamos haciendo las flores y vamos a hacer 5 pétalos 2 3 4 y 5 y haremos otros 3 pétalos más para este lado vamos a aplicar nuevamente a este porque el pincel ya casi no tenía pintura para que se vea mejor y vamos estamos ahí podemos aplicar otro pétalo por aquí luego vamos a hacer las hojitas que vamos a utilizar también otro pincel de pétalos que es para hacer pétalos para hacer flores y vamos a hacer nuestras hojitas y vamos a hacer dos hojitas por aquí y podemos hacer una para acá, una para acá y así estaremos dándole vida a nuestro diseño está muy bien así como está ahora le vamos a dar los toques finales con pintura blanca me gusta muy mucho con estos toquecitos vamos a hacer el centro con puntitos super fácil de hacer podemos agregar puntitos de todos tamaños me gusta mucho agregar puntitos en todas partes y así vamos haciendo nuestra mariposa y también tenemos que agregarle unos detallitos a las alitas ustedes pueden agregarle puntitos como ustedes quieran y por último que es lo que más me gusta que es agregarle estrellitas estas estrellitas se ven muy bonitas y podemos agregarle todas las tejeran entre más le pongamos se ve más delicado y más lindo así que me encanta ponerle estas estrellitas abre tus ojos entonces y tenemos ya nuestra mariposa con flores y por último que no nos tiene que faltar que es el glitter cierra tus ojitos y ponemos glitter en nuestro diseño y abre tus ojitos y todo está listo y espero que les haya gustado este video y por favor denle like y compartan y gracias por suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima adiós y y y